Ban Plus con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. Tenemos ahora al vecino Fernando Huerta desde las residencias Monte Alto en Los Amanes en Caracas. Pregunta, ¿cómo podemos tomar la decisión de llegar a algún acuerdo con una empresa telefónica para el uso de la azotea, Elías? Primero, qué suerte, Fernando, que el edificio de ustedes sea apetecible para una telefónica o aquellos que los edificios están bien ubicados para una empresa de publicidad, porque llegando a esos acuerdos ustedes van a tener un ingreso extra. ¿Qué te recomiendo? Ver el programa de micondominio.com.tv el sábado pasado tuvimos como invitado a Enrique Herrera Silla y él ahí describe cómo es el proceso de llegar al acuerdo. Eso lo vas a encontrar en micondominio.com.tv. Pero te digo, tienen que llegar al acuerdo toda la comunidad de propietarios, que es lo que está en el fondo de tu pregunta. No es una decisión solamente de la Junta de Condominios, porque estamos llegando a un acuerdo sobre una propiedad que es común, sobre esas áreas comunes. Y es muy difícil que algún vecino esté en desacuerdo con la posibilidad de firmar un convenimiento para tener un ingreso extra por un área que en ese momento no está generando otros recursos de condominio. BAM Plus, con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario.